Hoy para ustedes, por ser un público maravilloso y muy especial, les voy a presentar las tres mentiras más famosas del nicaragüense. Muchas mentiras salen de la boca del nicaragüense, pero hay tres que son las más populares. Iniciemos de atrás para adelante. La tercera mentira más grande del nicaragüense es... ¡No vuelvo a tomar! Aquí está el instructivo. Fue tan solo fantasía lo que el mundo me brindó. ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora me haces conmigo un cuento de fien, porque no te acordás. No, no me acuerdo. ¿Qué es que...? ¿Y viste que sos cobarde? ¿Ah? ¡No vuelvo a beber! ¡Ah! ¡아, jajajaja! ¡Cálmate, calmó! ¡Muchas, loco! ¡Cálmate, hombre! ¡Vení! ¿A dónde vas? ¡Calmate! ¡No te vayas, vení! ¡Calmate! ¡No, hombre, vení, hombre! Aquí. Aquí los dos, aquí. 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 Aquí está bien conmigo. Ahí está. ¡Calmate! Ya pasó, ya pasó. La segunda más grande mentira del nicaragüense es Solo la puntita Pero como este es un programa familiar Visto por muchos niños Y queremos cada vez ser más decentes No podemos darles un ejemplo gráfico De solamente la puntita Pero les vamos a hacer un video Para que usted más o menos se imagine Que significa solamente la puntita Veamos ¿Qué te pasó? Se me fue una basurita dentro del ojo ¿Prestá que la verdad? No, 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 no Solo la puntita ¿Solo la puntita? Sí, solo la puntita ¡Ay, Jaian! Me dijiste que solo la puntita Ay, perdón, se me arrebaló Usted solo se tiene que imaginar En qué consiste solamente la puntita Aquí está la mentira número uno La más grande La más popular mentira del nicaragüense Prestame que mañana te pago Mesero ¿Que me le sirio? ¿Si me pago? Mi pago ¿Si? ¿Si? ¿Era 180? Sí ¡Me hay! ¿Ahh! ¿Cómo hay que obtener dinero en mi t-shirt? A ver ¿Cómo hay que obtener dinero en mi t-shirt? ¿Cómo hay que obtener dinero en mi t-shirt? Yes, yes, tomorrow I'll pay you, man. Who dat, dawg? The girl for the money. No pay, man, no pay. Hello? Eh, Juan, yo, I broke, you know. You tell me tomorrow you didn't pay me what happened. Yes, but right now I can't, man. You should have seen what happened to me, girl. Only bad news happening to me. No worry, man, I'm going to charge you my money right now. Tomorrow I'll pay you. All right, then, tomorrow it'll be your time, yo. Hey, 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 sit down, hey. Ah, is you I looking for pay? Hey, hey, check your dad. Pay the girl, dad. Pay me and I got one whole year and I see you. Why ain't I looking you a long time for pay, yo? Keisha, girl, you know what I'm believing, girl. I got one year looking you till the money is disturbing me. So that's when you got money for pay me? I got it, girl. Well, when today I have to use it again, but no worry, man, tomorrow I'll pay you, man, I promise you. Tomorrow you pay me? Yeah, man, tomorrow I'll pay you. What do you say? Nothing more, nothing more tomorrow. Ya lo ve, amigo televidente. Esas son las tres mentiras más populares del nicaragüense. Yo seguiré observando al nicaragüense, no importa si es del Atlántico, del Centro o del Pacífico. Para luego decirles cuáles son los errores que cometen. Yo soy el profesor Moncho Ramón. Nos veremos en la próxima entrega y también en la presentación del noticiero. Fíjate para él. Un saludo a toda la gente que está viendo EN EN, aparte de los estudiantes del colegio, fulano de tal de... Big enough all the people in Bluefield watching EN EN from. I want to send out a special and warm greeting to all the people in Bluefield watching CNN from the Marcos Secondary High School. Bigo! Bigo celebs that! Bueno, mi nombre es Emilio Cruz Medina. El mío es Trevor Hotzo. Tisha Narciso. A la que le dije que el lobo se va a caer tribrado. Aquí. Aquí está bien conmigo. Ahí está. Está mal. Ya pasó, ya pasó. Ya. ¡Di, guapo! ¡La partísima, guapo! ¡Di, guapo!